Más informaciones a través de Econoticias. Saludamos a José Ricardo Peñalosa, es el presidente de la Liga de Actividades Subacuáticas. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué nos puede decir en torno a este nuevo escenario deportivo? Pues bien, estamos muy contentos porque se está cumpliendo un sueño. Hace ya más de nueve años que no teníamos piscinas ni olímpicas, ni semiolímpicas, ni una piscina de esta profundidad como la de la Polivalente. Tenemos cinco metros de profundidad. Muy ilusionados con la inauguración de este escenario, vamos a tener un campeonato panamericano, en donde vamos a tener presencia de más o menos unos 350 participantes.